10.48 y bienvenidos a nuestra segunda parte del horóscopo a través de Olímpica Estéreo La emisora del primer lugar se preparan Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces Miguel Salazano es el numerólogo, además viene también con números olímpicos recomendados para que estén muy pendientes Iniciamos la segunda parte del horóscopo a esta hora a través de Olímpica Estéreo Libra, septiembre 23, octubre 22, Libra Olímpica 96.1 Un motivo del signo Libra esta semana es para cultivar pensamientos positivos Para cultivar también el decreto en tu vida, el decreto genera cambios, ese decreto de prosperidad, de abundancia, de éxito Ese decreto para abrir puertas, decreta en positivo para que situaciones y eventos positivos lleguen a tu vida El 6.75 y el 4.52, 6.75 y el 4.52, números recomendados Las 10.49 minutos, 10.49, sintoniza Olímpica Estéreo Con Miguel Salazar nuestro numerólogo pendientes Aquí están los signos y números olímpicos recomendados Escorpión, octubre 23, al 10.21 Es Política Nativos del signo Escorpión, esta semana debes tener en cuenta el pago de deudas Pero no tanto las económicas, hay muchas situaciones que no se deben dejar a medias Que no se deben dejar sin resolver Cuando se deja una situación sin resolver o a medias Estamos o equivale esa situación a una deuda que se tiene pendiente por pagar y que no sea cancelado Entonces fíjate muy bien cuáles son las brechas que has dejado abiertas o las situaciones que tienes pendiente en tu vida Pilas pues, el 111 y el 154 son tus números recomendados Repito, 111 y el 154 como número recomendado A esta hora, sintoniza Olímpica Estéreo, la emisión en el primer lugar Atención Sagitarianos, aquí está su número Olímpica recomendado Y por supuesto, el horóscopo de la semana Te dicen Los Ángeles, Sagitario, que esta semana es semana de comprensión Seguramente has estado un poco intolerante De pronto has estado un poco disparado a nivel de temperamento Y esta semana seguramente te reivindicas porque nuevamente encauzan las situaciones Y toman la comprensión como bandera en tu vida durante la presente semana El 432 y el 225, 432 y el 225 son tus recomendados A esta hora estamos en la segunda parte de nuestro horóscopo a través de Olímpica Estéreo En esta La Noche Olímpica con Miguel Salazar, nuestro número loco Una necesidad enorme y un llamado de atención a lograr armonía en tu vida A equilibrar todos los aspectos Todo en la vida requiere de un espacio Y que bueno que en tu vida armonices o equilibres cada área de tu vida Para que no generen inestabilidad Hay dos números recomendados, el 264 y el 534 Esta semana se compensan las cargas, repito, 264 y el 534 Las 10 con 50 minutos, aquí estamos en la Noche Olímpica Y nuestra segunda parte del horóscopo Aquí está con Miguel Salazar, nuestro número loco Restan apenas Acuario y Pisces, atención Acuario Una renovación en todo el sentido de la palabra, a nivel energético, a nivel de pensamiento A nivel de actitudes, era necesaria para tu vida, estás en la temporada de hacerlo Renueva tus pensamientos, renueva tus acciones y renueva el contacto con el exterior Verás que se abre un espacio maravilloso para tu vida Hay dos números recomendados, el 635 y el 332, 635 y el 332 Las 10 de la noche con 52 minutos, 10.52 A esta hora al aire, la Noche Olímpica Esotérica Con Miguel Salazar, nuestro número loco Aquí está con el último signo, ¿verdad Miguel? De este horóscopo a más de números olímpicas Recomendados Con un mensaje relacionado con el trabajo, con la eficiencia, con la efectividad, con el dinamismo Y con las actividades inesperadas que se presentan para ti durante la presente semana Pisis, vas a tener una semana de mucho trabajo y de buenos frutos También producto del mismo Los números recomendados, el 209 y el 159 Repito, para Pisis, el 209 y el 159 Y con Pisis cerramos nuestro horóscopo para la presente semana Aquí, en Olímpica Estéreo Gracias